Bien perrys, una vez más en el servidor privado, a tan solo horas de que llegue Tarles físico de Dokkan Fest Vamos a probarlo de vuelta, una vuelta más, Rainbow Obviamente se necesitan ver los números específicos de este personaje, ya dejé su análisis completo Uh, alertas del KX Dokkan, del servidor privado Ya dejé su análisis completo en el canal, donde tienen todos los números y las estadísticas de este personaje El promedio de daño que hace, la defensa que van a ver en este video estando Rainbow Obviamente si quieren saber cómo se ve este personaje al 55% sin ningún tipo de dupe Pero con los links level 10, también en este video está toda la información Obviamente también los personajes que va a traer el banner, si creo que va a dar descuentos o no Que la verdad, en resumen, creo que sí Vamos a empezar, ok, el equipo que está llegando es un equipo de Space Traveling Warriors Es un equipo full, full enfocado en Tarles Si lo dejamos en slot 1, seguimos teniendo 4 links, está bien Tenemos literalmente estos 4 links activos con Dice y Kakao Empezamos en 255k de defensa, hay que tener en cuenta que acá Bodry y Giz También nos están dando un support, así que obviamente nos ayuda un montón Lamentablemente como Dice y Kakao son AGL en esta pelea de la Red Zone de los Shadowgrounds Realmente no los puedo dejar en slot 1 ahora mismo, Hei Genro les van a hacer bastante daño Así que simplemente vamos a dejar en slot 2, van a ayudarlos bastante con el supporteo Y nada, y vamos a ver qué tal nos va Creo que los básicos los deberíamos portar aquí al bien Por cierto, ¿puedo poner en velocidad por 2 esto? Gracias Ok, vamos a ver ¿No están en velocidad por 2? Oh no, están en velocidad por 1 Ok, 7 millones para empezar, es un buen número Los stat ataques de este personaje van a ir subiendo a medida que avance la pelea El personaje eventualmente, por más que está aquí ataque, también gana la chance de convertirse en super efectivo Contra todos los tipos, luego de haber lanzado 6 ataques O sea que ahora mismo estamos a 4 ataques más de que este personaje empiece a ser super efectivo Y empieza a hacer mucho más daño El super efectivo lo que hace efectivamente es cambiar el daño por 1,5 Si multiplicarlo por 1,5 En algunas instancias el número puede ser 1,6 Pero vamos a decir 1,5, vamos a poner en velocidad por 2, ahí está Por 1,5 es en general lo que esperaríamos que hagan de daño los personajes cuando pegan super efectivo Es una ventaja, la verdad que es una ventaja bastante, bastante grande Obviamente es por eso que se dispara tanto el daño, el optimal, el daño promedio Y es por eso que pasa de pegar 20 y pico de millones a pegar 40 millones cuando está full pasiva Sin mencionar el hecho de que el personaje también va a lanzar otro ataque más Que tiene 50% de chance de super, lo cual termina ayudando un montón Ahora, hablemos brevemente de estos supports Dice y Kakao son personajes que van a aumentar sus capacidades defensivas y ofensivas A medida que lancen ataques Y también a medida que tengan aliados en rotación que sean Space Traveling Warriors Lo que hacen estos tipos básicamente es sumarse 10 de crítico y 10 de evasión Por cada aliado que esté en el turno que sea Space Traveling Warriors Excluyéndolos a ellos O sea, en este equipo donde todas las unidades que llevo son Space Traveling Warriors Todos los turnos ellos están ganando literalmente 20% de crítico y 20% de evasión Lo cual se aprecia bastante Ahora, esta es otra opción Básicamente la rotación con Big Bad Voces Mi idea es hacer una rotación no con Dias y Kakao Sino con Almendra y Racing Que son el tanque slot 1 para Tarles Le van a dar support, también lo van a ayudar bastante Creo que en este caso prefiero tanquear el super ataque con Cooler Lo que tiene Tarles es que a medida que va lanzando ataques El personaje va ganando defensa y también gana reducción de daño El problema actualmente es que empieza con una reducción de daño prácticamente nula Y el máximo que tiene reducción de todas maneras es 20% No es excesivamente alto, así que hay que tenerlo en cuenta Acá obviamente con Big Bad Voces y Chilai en rotación tenemos 283 cada defensa No es el tope de defensa que podemos ver con este personaje Porque de vuelta, cada ataque lanzado hace que nos suba 40% la defensa Hasta un total de 160% O sea, tenemos que lanzar 4 ataques efectivamente Pueden ser supers como pueden ser básicos No hace falta que sean todos super ataques No es tan grave como el kit del Gohan Novis que nos pide todos super ataques Por cierto, por si no lo vieron, arriba mío el horario Mañana 3 y media de la mañana hora argentina Que es GMT-3 Va a estar disponible el banner Eso lo pueden convertir a cualquier horario En España, creo que es a las 8 y media de la mañana Creo que todavía están 5 horas delante nuestro Bueno, la gente de Chile creo que está en el mismo usuario que Argentina Ustedes me entienden, no se fijaran los horarios Creo que el más temprano es México Que es a las 1 y media de la mañana, si no recuerdo mal De vuelta, hacen la conversión Ahora, el equipo de Space Train Warriors La verdad que obviamente lo estoy llevando a una Redson del año pasado Es una Redson bastante vieja Si va a Chile no esquivo No es el mejor lugar para decir Este personaje me gestió bien o mal Pero sinceramente quería mostrarlo full pasiva Porque la verdad que es una unidad que está Pensada para peleas, término medio o largas Lo cual ahora mismo es medio lamentable En hecho tenemos a Tenemos a rotación perfecta O sea, está la rotación completa de los piratas del espacio Va a estar dándole también de vuelta 4 links Pero le están dando... Ah no, son los mismos 4, 3x4 conques Ok, cuando tenemos defensa 491k O sea, esto es de vuelta Hay doble support Tarles ya empezó a armar su pasillo O sea, es una situación muy muy perfecta Ahora, Almendry Racing estando en slot 1 Ganan guardia y 20% de reducción Así que indistintamente la defensa que vean contarles Generalmente ellos van a ser sus tanques ideales slot 1 Además, mientras tengan guardia O sea, específicamente mientras están en slot 1 En este caso, van a estar dando más defensa y ataque por golpe recibido O sea, ellas tienen que recibir golpes Como hacían Rikumi Buldo Y en el caso de Dice y Kakao Tienen que lanzar ataques para poder aumentar su ataque y su defensa Así funcionan de maneras inversas Unos para llevarlo de flotante, son slot 2 Y el otro para llevarlo en slot 1 Tarles, a mis ojos, es personaje slot 2 8 millones es un re buen número Ya van a verlo ahora que lo vamos a tener ya full pasiva Que vamos a tener más o menos 800k de defensa Unos 700k de defensa, 750k imagino Dependiendo si tenemos suporte en rotación o no El problema con este personaje Es que por más que tenga 700k de defensa Con 20% de reducción Creo que mucha gente ya se habrá dado cuenta En los nuevos eventos En los eventos más difíciles del juego Picoro LR Orange Picoro Sin su animación de entrada Está en un número similar O sea, también están 800k de defensa Y 20% de reducción Y con eso no alcanza para que sea tanque slot 1 Y sobreviva Se muere, o sea, se muere muy fácil De los superataques más difíciles Entonces en ese caso Pones un personaje que tenga guardia Como Bulma Que es reducir el daño a la mitad Y a ese total reducir el otro 20% Ahora, ¿qué hacemos acá? Creo que vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a dejar atarles acá Cuando tenemos defensa este turno 495 A ver, no es ideal Pero está mejor Lo único malo Es que si Océano Yo en Rometira superataque Me sella Y si me sella No puedo seguir estaqueando mi ataque ¿No? Y es lo que realmente queremos acá Pero bueno No pasa nada En el peor de los casos me sella No sé si puedes tunear Creo que no Pero solamente puedes sellar Espero Ok, bien Me deja atacar Me sirve ¿Cuánto tenemos? 7,7 millones de statataque Es un buen número Este personaje en cuanto a daño No es Katima Tarles es un personaje Que es Dokkan Fest Que tiene números Bastante, pero bastante altos En cuanto a daño Pero sí siento De que hay que tener en cuenta De que es un personaje Que lamentablemente No tiene un equipo que esté Digamos en la panacea Y necesita de dicho equipo Para poder brillar Su link set es muy 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 particular Obviamente los números Que vemos acá Están recontra Mega supportead Literalmente todo el equipo Que estoy llevando Son supports No es porque necesariamente Quiera guanquear al personaje Sino porque Tengo que ser sincero A este personaje No lo veo fuera de este equipo No lo veo fuera de un equipo Que esté hecho a su medida Así que si vamos a hacer El equipo a su medida Que mejor que ponerle supports Enfocarnos en que Tarles Tenga stats Suficientemente altos De ataque y de defensa Como para borrar fases enemigas Así como para también Armar su pasiva rápido Para estar tranquilo Y en todo caso Para poder tanquear Incluso en slot 1 Si hace demasiada falta Lo cual en general No va a pasar Pero mira Por ejemplo Este turno si es interesante El super ataque Está en slot 2 O sea acá Tarles para este turno Ya debería estar full pasiva 799 cada defensa Si esto es full pasiva Obviamente tenemos El support de Chile Que si no recuerdo mal Es 39% Así que no es poca cosa Pero en el caso De que Tarles no mate Nos serviría bastante Ver como tanquear El super ataque Si vos ya tendríamos 20% de reducción de daño Y su defensa no mejora Lamentablemente El personaje no aumenta Su defensa Ni aunque sea por un turno Con el super ataque Una vez que está full pasiva Que lanzaste 4 ataques Esa defensa que ves Esa defensa que ves A comienzo de turno Es toda la defensa Que tiene Y su única mecánica defensiva Es muy poquitito De reducción de daño Entonces hay que tenerlo En cuenta Si lamentablemente 9,4 millones Casi 10 millones Y lo peor es que Este personaje Si está quedando ataque Así que La pelea más se prolonga Más daño va a ser Adicional super Ok 9,8 No creo que llegamos A ver el super ataque De Oceanus Porque ya va a ser Todo super efectivo Si no es crítico Ok Básico adicional Y ok Bueno Lo vamos a ver A ver cuánto daño Dobre dígito Cheto A ver Obviamente Esto no demuestra nada Porque es como Bueno Un super ataque de Oceanus Genron Redzone del año pasado Puedo entender De que no es muy sorprendente Pero Creo que de todas maneras Para hacer una unidad En los dos Tarles cumple bien su función O sea A un personaje en los dos No le vamos a pedir Que tanque perfecto Ningún ataque Hoy en día Muchos personajes en los dos Por la nueva Redzone Fueron poder creepiados Y están bastante complicados En algunas instancias Así que tiene sentido De que pueda comer daño Incluso estando en los dos Pero la verdad Tener casi 800k de defensa O 700 O 750k de defensa Con 20% de reducción de daño Por un slot dos La verdad que lo veo bien Sin mencionar que de vuelta Más se prolonga la pelea Más daño hace Ok Acá tenemos 5 links activos Tenemos support Tenemos vida 2 activos Tenemos 601k de defensa Comienzo del turno La pregunta real es La decisión que quiero tomar acá Quiero rotar a estos tipos Tarles en slot 1 ¿Qué perdemos? Destroyers de juniors ¿No? Destroyers de juniors Creo que les da defensa Sí, les da defensa Bastante de hecho Voy a tomar ese camino De todas maneras Porque supongo que el super ataque Acaba de ser en slot 1 Así que de ser así Me sirve realmente Hacer este camino O tomar este riesgo De alguna manera Y de todas maneras Vamos a portar en carina Porque tenemos ventaja de tipo Más la reducción Así que estaríamos chetos 7,4 Es un buen número La verdad que es un buen número En este caso Tenemos vida 2 Perdemos Terce for conquest Dijimos Terce for conquest Daba 15% de ataque y defensa Es un buen número O sea que Si Tarles quedaba en slot 2 Estaríamos probablemente Nukeando esta fase Con Tarles solo Por ese 15% extra de daño En serio Es un poco una lástima Pero bueno Antes de arriesgarnos A llegarnos a comer Un super ataque con cooler Prefería dejar a Tarles De hecho Tarles Borró 4 garras Está bien este personaje Genialmente está bien Mi único problema Es el equipo que lo rodea O sea siento que es un personaje Que está muy bien Para un futuro Pero el problema Es que ya le dieron Sus supports En esta misma aceleración En este mismo banner Que sale mañana Entonces estamos en una situación Un poco rara Con este personaje Porque es como Bueno Su equipo ya está Técnicamente es esto O sea Es Dice con cacao Es Almendra con Racing Y eso es todo Lo que tenemos para jugar Pero no es como el año pasado Con la Gnu Force La Gnu Force El año pasado Cuando salió Gnu Angel Era la mejor Dokkan Fest Tv del juego Porque su equipo Estaba super roto Porque podía plantarse A los eventos más difíciles Una cosa Hay que tener en cuenta Es que si bien siento De que si estaba mejor Que Tarles En su momento de salida Y Gnu salió inmediatamente Después del séptimo aniversario Que trajo la Redzone La diferencia Sigue siendo la misma En cuanto a poder Respirar los eventos más difíciles Al menos a este preciso momento Por cierto ¿Qué vamos a hacer acá? 590k de defensa En slot 1 Con guardia No se pregunte más Estos tipos se quedan en slot 1 Por cierto Obviamente tenemos acá El support de estos tipos Así que no vamos a pasarlo por alto Me estoy guardando el Acti Skill Actualmente El Acti Skill simplemente aumenta 50% de ataque Hacia el Ultimate No es mucho más Lo puedo gastar ahora Si quiero La verdad es que prefiero No gastármelo Quedármelo ahora mismo Seguir estaqueando ataque Para que eventualmente Lo tiremos en la última fase Que creo que nos va a servir Bastante más Y esperaría que el superataque También vengan en slot 1 Porque A los flotantes A Odder y Giz No lo sé Estos tipos hacen un buen daño También No es poca cosa Lo que hacen 5,6 millones Muy sólido Muy, muy, muy Muy sólido Ok Es un buen número No hay superataque Ok 10 millones Man 10 millones ¿De qué estamos hablando? Ok 10,4 millones Este es el tema Este personaje Cuando se termina normal La pasiva Es un nuker Respecto a lo que estaba tratando De decir antes Con la comparación con Ginyu Es que la diferencia Y el gap que tiene Con los eventos más difíciles Es la misma El año pasado a Ginyu No le era fácil Ganarle a Broly Sin ítems De la red zone Cuando salió el evento Es el max Se volvió incluso más complicado Mucha gente estuvo intentando El equipo de Ginyu Para pasar a special pose Porque no tenían a los gamas Y costó bastante No hay muchas personas Que hayan podido decir Que lo hicieron la primera semana Con full Ginyu Force Entonces Creo que Ginyu Force Para tomarlo como ejemplo Es un buen ejemplo Porque es como si Pasaron por la misma situación Ginyu Force Era un buen equipo Pero tampoco se pasaba A todos los eventos Sin ítems No los más difíciles Y el equipo de Tarles Está exactamente en lo mismo Es un muy buen equipo Tiene personajes muy rotos La categoría es mucho más amplia Que lo que es Ginyu Force En general Así que en ese sentido Podemos decir incluso Que está mejor Pero hay que tener en cuenta De que no necesariamente Es un equipo Para ganarse el contenido Más difícil del juego Sin ítems O sea Este equipo puede pasarse Probablemente a Zamasu Con ítems Pero sin ítems Contra Zamasu Fusión Y contra Trunks Está más complicado Ok 631k de defensa Y 738 En este caso Tarles claramente acá No puede tanquear El superataque Porque está con desventaja De tipo 20% de reducción de daño No nos va a salvar Pero lo que podemos hacer Es gastar el active kill Ir directamente al lío con esto Y matarlo Matarlo antes que nos mate A nosotros Vamos a dejar a Tarles En el slot 1 Los básicos Los va a tanquear super bien Tenemos más de 730k de defensa Más el 20% de reducción O sea No nos hace Ni cosquillas Y si por alguna razón No llegamos a matarlo Con nuestros super efectivos Lo va a terminar matando Cooler Cooler tranquilamente Lo puede arruinar Así que No me preocupa demasiado O lo podemos matar Con active kill 12 millones Ok En algún punto siento De que Tarles Incluso está mejor Que lo que estaba Giniu el año pasado Tengo que decirlo Sé que Giniu el año pasado Fue una gran release Porque es un personaje Que no esperás Que sea roto En cuanto al lore De Dragon Ball Y que de repente Sea uno de los mejores Personajes del juego Toma mucha gente Por sorpresa Y son muy felices A muchas personas Pero hay que decir la verdad Contarles quizás Tampoco esperamos lo mismo Y aún así Si es un personaje Muy buena posición Ahora tengo el gran dilema De que estos personajes No deberían estar en slot 1 Y estos no deberían estar de flotantes Estos tipos claramente Si están de flotantes No tienen guardia Así que los básicos Le hacen un montón de daño Por lo menos Dice y Kakao Están full pasiva 518k Es bastante bueno Van a tener chance evasión Vamos a hacer esta active kill Ya que tenemos ahí el support De hecho es una buena rotación Para hacer el active Va a hacer un montón de daño Esto Déjenme chequear un segundo Ok El support en este caso Va a venir solamente Diamond y Racine Que le van a estar dando Un total de 30% de aquí Defensa por default Vamos a ver cuánto daño Hacemos antes 19 millones Con crítico Sin video a 12 Está desquiciado Este tipo Ok Esta es la ventaja De los stacks Cuanto más se prolonga la pelea Y obviamente entiendo Turno 9 Cuando vamos a ver Esto es una pelea real Cuanto más se prolonga la pelea Más daño hace Pero le acaba de pegar Un tostón de 19 O sea Fue un cachetazo A mano abierta Man Nos rompió todo Ok Ok La pelea para mal Termina acá O sea No tengo mucho más que decir Supongo que Dice y Kakao No lo van a matar Espero y deseo de que no También espero y deseo De que esquiven esto Si es posible Tal vez no 400k Ouch Bueno Podemos esquivar los básicos No nos bajaron la defensa Así que en ese sentido Estamos bien Pero ¿Cuánto tienen de vacío Estos tipos? Tienen 20 No, ahí ya no No lo mates 5,9 millones Es un buen número Estos flotantes Estos supports Del equipo de Tarles Están bastante bien La verdad que aportan bastante Lo terminan matando Ok Tarles es tan bueno Con su rotación ideal Con sus Cuatro mejores amigos Porque hay uno de los cuatro Hay uno que tiene un gemelo Y está muerto Que terminas limpiando Continuando fases Conclusiones de esto Y un poco volviendo A lo que comenté En el video Análisis completo Del personaje Siento que la unidad Lamentablemente Actualmente El meta No lo favorece Porque en este evento Largo Como lo vimos Destrozó completamente Todo O sea Fue risas Gasté las ActiSkill Porque era como Bueno Es la fase final Tengo que gastarlas Me las podría haber guardado Incluso más O sea Cuanto más largo sea el evento Mejor le va a ir En la pelea contra Omega Genron Que viene con el Goku Super Saiyan 4 LR Que probablemente Llega entre noviembre Y diciembre Le va a ir bastante bien Porque es una pelea Muy larga Y este personaje En esas peleas Le da esencialmente bien Encima la fase final Es INT Pero ahora mismo Contra los eventos cortos No es un personaje Demasiado recomendable Yo lo que les digo Es que si están buscando Pasarse La red donde se ama Su fusión O el evento De la voluntad De los mortales Este Tarles Y este equipo No es para eso Se lo pueden llegar a pasar Probablemente con INT Yo creo que si Pero no es un personaje Que esté capacitado Para eventos cortos Tarda mucho en armarse Y sus compañeros de equipo Tampoco son invencibles Si No es Rikumi Bull Del año pasado En este caso No están igual de capacitados Almon y Razin Ni tampoco con la chance Evasión Como ya vimos Dice y Cacao Así que tenganlo en cuenta Esto va a ser todo Por el early gameplay De Tarles físico Estando Rainbow Links Level 10 Dejan en los comentarios Que opinan Y nos vemos mañana Con más Dragon Ball Z Dokkan Battle Yare